Conducir entre el casco urbano del municipio y Arenales, incluso hasta el municipio de Betulia, se ha vuelto un riesgo inminente, primero por la imprudencia de algunos conductores que exceden los límites de velocidad y hacen maniobras peligrosas, y segundo por las trampas existentes como los huecos y las malas condiciones de algunos elementos reductores. Es un hecho notorio las complicaciones que tiene la vía que conduce el municipio de Urrao al municipio de Betulia. Se presentan algunos reductores de velocidad con alteraciones negativas, se presentan algunos baches o huecos que afectan efectivamente la movilidad y la seguridad de los intervinientes viales. Cabe resaltar que esta vía es denominada o tiene una categorización de segunda categoría, valga la redundancia, la cual está a cargo de la Gobernación de Antioquia. La situación ha sido puesta en conocimiento de las autoridades viales del departamento, quienes han manifestado que ya se adelantan planes y obras para intervenir las vías y mejorar la movilidad. Donde habrá intervención con señalización vertical, que es aquella que tiene el soporte y el tablero, con señalización horizontal, que es aquella que se ubica en el piso, con temas de rocería y de poda de la vegetación para efectivamente proveer de elementos visuales a los actores viales para transitar de manera segura. Y se presentó por parte de este secretario una solicitud de intervención a los reductores de velocidad, a la Secretaría de Infraestructura, en tanto que la comunidad de Pringamosal, las comunidades de Arenales, la comunidad de San José, han presentado unos requerimientos y unas inconformidades conforme al estado estructural que tienen en este momento los reductores ubicados en esta zona. Es una labor y una necesidad que deben ejecutar los organismos de tránsito para implementar seguridad vial la intervención de esta vía, por lo que ya reiterando la buena noticia que se le puede proveer y comunicar a la comunidad orraeña de la intervención de esta vía por parte de la Secretaría de Infraestructura del Departamento de Antioquia. Garantizar un excelente estado de la malla vial es necesario, pero también es pertinente adoptar campañas de sensibilización y educación que permitan adquirir mayor conciencia en los distintos actores que se movilizan por las distintas vías. Igual es necesario entender que nadie debe decirme que valore y cuide la vida y la de los demás. Es razonable que cada uno asuma el respeto por ella.